No me contó ninguna baja, ¿por qué? Un momento. Estrique, con una empuñadura, loco. Tengo una empuñadura. Boca de cañón, cañón, mira, culata, ventaja, raza, acople, munición y empuñadura trasera. No hay otra empuñadura, ¿no? No. ¿A vos te la contó? ¿La tengo puesta? Vos sabés que no, no sé. No, igual yo es con cualquier escopeta, todavía no llegué a la de la strike. Estaba viendo... Solución rápida y ágil. Va, ahora sí, si jugás uno o juego la última, me da a costar uno. Bueno, dale, hacemos la última y sí, yo también. Bueno, dale, hacemos la última y sí, yo también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡No la pregunta ayer lo que está diciendo! ¡I tuve, no se engancha! ¡Hay que tirarle! ¡Hardpoint contestado! Hostiles Harpo. ¡No! ¡No! ¡No se engancha! ¡Ah no..coeudio. ¿Está en lugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! HARDPOINT IDENTIFIED Yo estoy en la cara y no la mató, boludo ¿De lo que me estás contando? No tengo que hacer nada Eh, boludo, se me queda sin bala el toque, la mierda esta El señor Lucifer me hace concha cada 2x30 No, perdonado Listo Los ailes Siempre que vamos aMS Ya que podemos darme Tockeles ¡Ah! 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 prioritario de tasca, retornamos a base ahí con las bajas, 19 y 20 si, ahora me toca matar 25 si, lia bueno, yo te voy a abandonar que me voy a dormir, que es muy tarde acá y mañana, obviamente, seguimos corto video